Después de colocar punto final a la frase que estaba escribiendo Máquina, Juan José Guiraltes entendió que no sería una nota más en la revista confirmada. Su último renglón rezaba. Creo que solo un milagro salvará a este gobierno. Satisfecho, se cerraba el sobretodo y salía a llevar la nota a la redacción. Mirando al cielo tapado de nubes, tenía una certeza. En cualquier momento, se produciría el golpe. El 28 de junio de 1966 se produce un golpe de estado contra el presidente Arturo Illia. El quinto intento exitoso del siglo XX ponía fin nuevamente a las garantías constitucionales y se instalaba una dictadura militar con Juan Carlos Zonganí a la cabeza. La debilidad del gobierno para tomar medidas osadas y las oposiciones por derecha y por izquierda hicieron que el gobierno de Illia volara por los aires después de tres años de gestión. Illia resultó electo en las elecciones de 1963 convocadas por el presidente Guido después del golpe de 1962. El peronismo fue proscripto nuevamente a nivel nacional y Frondizi también. Perón llamó al abstencionismo por lo que Illia terminó ganando con solo un 25% de los votos, mientras que los votos anulados o en blanco llegaron al 20%. Esto lo llevó a tener una debilidad de origen muy fuerte. Sin embargo, con tan poco consenso se animó a llevar adelante ciertas leyes muy audaces. La primera fue la anulación de los contratos petroleros firmados por Arturo Frondizi, por lo que se galó el odio de todos los frondicistas y de la burguesía petrolera internacional. La otra ley que le restó apoyos de la burguesía internacional fue la ley de medicamentos, que regulaba y controlaba los precios de los remedios declarados como un bien social. Una auditoría había demostrado que se vendían a muchísimo más de lo que realmente valía. Esto afectaba el negocio de los laboratorios y las farmacéuticas, que utilizaron su poder de lobby para ir en contra de hilo. También se puso en contra la burocracia sindical peronista, con el control de los gastos de los fondos sindicales en tareas de proselitismo o propaganda ideológica. Además, se instrumentaron herramientas para garantizar la democracia sindical, con el objetivo de tumbar a los popes sindicales. Esto puso en contra a Bandor y a los demás líderes de la CGT que comenzaron a complotar con el ejército para el pronto derrocamiento de Ilia. Por otro lado, se creó una guerrilla de izquierda en Orán, provincia de Salta, que proponía un cambio radical de sociedad basado en los ideales de la Revolución Cubana. El líder del ejército guerrillero del pueblo fue el periodista Jorge Massetti, que le escribió una carta directa a Ilia, denunciando que el gobierno era fraudulento, por lo que se abría la alternativa guerrillera para terminar con el régimen. Acto seguido, la gendarmería ocupó Salta y aniquiló la guerrilla matando y desapareciendo a sus miembros. El cuerpo del propio Massetti nunca fue encontrado. Onganía, como jefe del ejército, ejercía su presión sobre el gobierno de Ilia sobre tres puntos esenciales. En primer lugar, reclama por una represión mucho más dura sobre el movimiento obrero. Luego, también reclama por una represión mucho más fuerte sobre las universidades, considerada foco de difusión de ideas marxistas. Y por último, reclama por una relación estratégica más fluida con los Estados Unidos en la lucha contra el comunismo. Esto incluye compras de armas, entrenamiento militar, entre otros puntos. Ante la falta de respuesta, se tildó a Ilia de Tortuga en los medios de comunicación, profundizando el clima contra el presidente. Las causas internas se sumaban a la influencia externa por el contexto de guerra fría que fue determinante en la salida del presidente. Para mediados de los años 60, el mundo se encontraba altamente polarizado. Ya se habían superado la Revolución Cubana, la crisis de los misiles entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Se había construido el Muro de Berlín y el Pacto de Varsovia estaba más vigente que nunca. En un mundo tan convulsionado, tomar partido era fundamental para definir las alianzas estratégicas a nivel mundial. Bajo la tutela militar, la posición argentina era claramente a favor de la potencia norteamericana. Los recursos que había recibido el país por parte del Fondo Monetario Internacional y los acuerdos comerciales con empresas estadounidenses ponían a Argentina de rodillas frente a los Estados Unidos. La penetración de los capitales de esta potencia había desplazado finalmente a los capitales británicos en el primer puesto. La llegada de dinero, empresas, agentes y funcionarios desde este país fue masiva. No solo hubo apoyo en el campo económico, sino también en el militar, social y laboral, como por ejemplo en los cursos de formación para la burocracia sindical argentina promulgados por las argencias norteamericanas. Juan Carlos Zonganía pertenecía a la rama nacionalista y católica del ejército. Había sido la cabeza del grupo de los azules durante el enfrentamiento con los colorados. La propuesta de esta facción era la de otorgar un progresivo retorno a las instituciones democráticas con participación del peronismo contra los colorados, que eran fuertemente antiperonistas y estaban abocados a imponer un gobierno dictatorial mucho más fino. A pesar de haber ganado esta interna con los azules, Munganía fue autor de un golpe de Estado y de un gobierno dictatorial que se planteaba regenerar el país y que durara lo que tuviera que durar. A las 3 de la mañana del 28 de junio de 1966, las fuerzas armadas comenzaron a tomar posiciones en la Plaza de Mayo y sus alrededores. A las 5 de la mañana, el general Julio Alzogaray se apersonó en el despacho del presidente y le exigió la renuncia. Después de ofrecer su negativa, el despacho se fue llenando de efectivos y se empezó a tensar cada vez más el ambiente. A las 7 de la mañana, el presidente salió escoltado por el ejército rumbo a la residencia de Olivos. Hubo una tibia resistencia en la provincia de Córdoba, de donde era oriundo el propio Ilia. Sin embargo, fueron sofrocadas las protestas y al otro día asumió finalmente Juan Carlos Munganía. El nuevo dictador decreta la suspensión de toda legalidad anterior y se estipula el acta de la Revolución Argentina como el único estatuto legal. Se estableció como premisa que la dictadura no tendría plazos, sino objetivos. Se establecieron tres tiempos. El tiempo económico, basado en la acumulación de capitales, con un modelo desarrollista apoyado por los capitales internacionales con Krieger-Basena como ministro. Luego, el tiempo social, en donde se estipulaba que una vez logrados los superávit se repartiría para evitar el conflicto social. Y por último, vendría el tiempo de lo político, en donde ya no existieran antinomias entre peronistas y antiperonistas. Otro de los puntos fue el cuidado de la moralidad cristiana, que buscaba controlar las actitudes y los cuerpos, tanto en el espacio público como en el privado. Por lo que, besarse en público, el pelo largo o las relaciones homosexuales serían vistas como delitos. El índoconductor de todas estas medidas sería frenar la llamada infiltración marxista en todos sus campos, tanto en lo cultural como en lo educativo, lo moral, lo político y lo laboral. La línea de acción de Honganía se plegaba completamente a la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, promulgada por los Estados Unidos en todo su espacio de influencia para proteger sus empresas imperialistas. Pero rápidamente, el gobierno de Honganía contó con todo el rechazo social. Los sindicatos comenzaron con sus planes de lucha, los partidos políticos de izquierda se multiplicaron, mientras que los peronistas comenzaron a radicalizar sus posturas. Los movimientos estudiantiles comenzaron una serie de protestas que empezaron en corrientes y terminaron con el cordobazo en 1969. Para 1970, la dictadura de Honganía estaba acabada, la guerrilla urbana se había instalado y los sucesivos dictadores, Levi, Storin y Lanusse, buscaron la forma de retornar a un régimen democrático que incluyera el peronismo y pusiera fin al conflicto social, que terminaba haciendo peligrar al sistema capitalista argentino. Gracias por ver el video.